Muy buenas noches y bienvenidos este miércoles después de la Semana Santa. Por supuesto vamos a intentar resumirle en los dos o tres programas que se nos avecina, cómo hemos vivido, cómo se ha volcado esta ciudad para acompañar a las imágenes de Cristo y María en esa brillante Semana Santa que hemos vivido. ¿Qué os parece si antes que nada vemos la cabezada y comenzamos? ¡Suscríbete al canal! 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 No te lo traigas todavía Antonio, no te lo traigas todavía. Bueno, aguantarse ahí. Venga la derecha adelante y la izquierda atrás. No te lo traigas, no te lo traigas. No te lo traigas. No te lo traigas. No te lo traigas, no te lo traigas. 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 Bueno, ya está. Ya está. A la izquierda atrás. A la izquierda atrás. Bueno, pararse ahí. No te lo traigas. No te lo traigas. Ya está. No te lo traigas. No te lo traigas. Claro. No te lo traigas. ¡Gracias! 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 Pues ahí estaba la recorriendo buena parte de la feligresía de la de la OZ porque esta agrupación que luego se divide en dos porque la imagen del gran poder tiene sucede como digo el pegadito a la zona del Palomar y buena prueba de ello es que desde luego no se concibe ya la presencia de ese Cristo de ese Nazareno que no atraviese como digo las entrañas de esa gran barriada que es el Palomar. Pues del Viernes de Dolores con brillante desde luego con muchas ganas de ver las cofradías en la calle nos acercamos al Sábado de Pasión y en este primer momento nos vamos a ir hasta la parroquia de San Pedro de la Jara de nuevo la tercera caída hacia su salida desde ese templo ubicado en esa zona del campo entre Sanlúcar y Chipiona en la zona de la Jara. ¿Qué os parece si nos acercamos a ver un amplio resumen de cómo transcurrió la agrupación del señor en su tercera caída? Lo vemos. ¡Nos vamos de frente con el señor! ¡Vámonos! ¡Vámonos con él! ¡Escalón! ¡Bueno! Bueno, son de las pocas, en este caso la agrupación es de las pocas, pueden presumir de estar en una zona jardinada, en este caso más concreto en una zona de césped, por donde acaba de abandonar el interior de la parroquia y está, pues, antes de llegar a esta puerta que la conduce hasta el exterior, pues viene recorriendo los costaleros habituales del asfalto y la adoquina de las calles, pues en esta zona de la Jara es el primer trayecto. Esto es el césped, el suelo en el que van pisando los costaleros. Hay mucha gente ya en el exterior de este templo y, como digo, nosotros llevándole a través de esa televisión pública la salida del señor en su tercera caída. Son las cinco, las seis, las cuatro de la tarde, cinco y cuarenta y seis minutos. De nuevo un nuevo obstáculo. Escalón aquí la primera, cuidado, Rodrigo. Vamos a ayudarnos, costaleros. Al escalón ahora, que viene cruzado. Venga, no nos descomponemos, no nos descomponemos. Vamos a verlo, eh. Vamos a ayudar. Escalón. Rodrigo, cuidado ahora, eh. El himno, el intento de tocar en la marcha real el interior del templo, me imagino que se habrá dejado para cuando atraviese, como digo, esta verja que indica ya el fin de las instalaciones de esta parroquia de San Pedro. Seguimos de frente. Rodrigo, una amiguita. ¿La derecha atrás? Izquierda, adelante, una amiguita. Fran. ¿La izquierda, adelante? ¿Más la izquierda, adelante? ¿La derecha atrás? Más la derecha atrás. Bueno, para seis. Bueno, pues se para justamente en las mismas puertas y yo creo que será en breve instante cuando ya esté, realmente empiece ya a hacer el recorrido por el itinerario que tiene, pues repartido por toda esta feligrecía de la parroquia de San Pedro. ¿Vamos a la derecha? ¿Vamos a la derecha con el señor de la Jara, mi hermano? ¿No, Manuel, otra vez? ¿Todos por igual? ¡Vaste! ¿No vamos a la frente? ¡Vamos a la derecha! 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 ¡Gracias! 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 ¡No se lo han quedado, eh! Bueno, pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Hijo Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga nosotros tu reino, hábase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdón a nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos nuestra ofensa, no nos dejáis la atención y el libro de la mano. Madre bendita, de la gracia, 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 bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Jesús, de las tres caídas, ruega por nosotros, María Santísima de los Tíos, ruega por nosotros. ¡Si llega! ¡Dime, Manuel! No hace falta decir nada, mi alma, esta va a ir por ellos, por los usuarios de las partes, y por la buena labor que hacen aquí con ellos, mi alma, de integración. ¡Vámonos con él! ¡Arciel! ¡Avola de verdad, eh! ¡Todos por igual valente! ¡Vamos más, eh! ¡Hasta! Vamos años, eh! ¡Vamos! ¡Vamos más, eh! ¡Vamos más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Y nos vamos a dar prende un poquito! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Y nos vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 La zona de la parroquia de San Pedro de la Jara, los caminos más bien, el camino de la victoria, el camino de la Jara, el camino de los Barbadillos, bueno, pues todo por donde transcurre este señor en su tercera caída. Nos hemos querido acompañar, desde luego, estar siempre muy cercanos a esta agrupación de la Jara. Pues desde la Jara nos volvemos a trasladar hasta la calle La Palma, como digo, donde tiene que suceder también la agrupación del Cristo de la Ced, ese crucificado fantástico que también recorre las vísperas de la Semana Santa de Sanlúcar, recorre el corazón del barrio alto. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué calor? El que le ofrece cada uno de los cofarades de esta ciudad. Nos vamos a ver un resumen de la presencia del Cristo de la Ced por las calles. Venga, vamos a meternos a todo el mundo. Pues yo creo que ya ahora sí que tiene las cuatro patas puestas, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes, a ver. Digo que el balance de los vividos viernes, mientras que el Camatá arregla un balance de los vividos viernes tanto, creo que 10 sobre 10, ¿no? Súper orgullosísimo, vamos. La gente del Palomar volvieron a arrimarse a sus portones, a sus balcones, a sus ventanas y a arropar al Señor de Gran Poder, ¿verdad? Totalmente. No iba solo en ningún momento. Oye, te vivirán. Ya los vestidos se comunican en entrevistas. Que hoy viene a vernos el Cristo de la Ced, seguro. Sí, ellos ya están preparados ahí con sus fardones y limpiando las calles. Están preparados que el Cristo de la Ced también van a pasar y van a visitar y van a bendecir también nuestro barrio del Palomar. Oye, ya lo único que quedaba ya era el Cristo. Ya está todo arreglado. Nos vamos con el Señor para la calle, ¿no? Nos vamos para la calle y a disfrutar de este sábado de pasión. El párroco nos esperará en las puertas de la parroquia, ¿no? Correctamente. Ahí está también en directo. Él está con la sabatina y nada más que termine la caridad va a darnos el encuentro a la parroquia. Allí nos vemos también. Muchas gracias. Vamos a escuchar al chico. Vámonos despacito, a pulso de mi hermano. Todos por igual, valientes. ¡Este! Gracias. Despacito. ¿Está bien? ¡Vámonos al frente! Escalón para la primera. Escalón para la primera. Para la segunda. Escalón para la primera otra vez. Vámonos a la izquierda delante. Menos, poco a poco. Más la izquierda delante. 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 A la izquierda delante A la izquierda delante Vamos a la derecha A la izquierda delante A la izquierda delante Eso es Sobra el schadram Bueno, ahí está El affinador Eso es Sobe, sobe Eso es Suevete, valiente, suave Some Aquí no lo vamos a subir, ¿no? Suave, suave, eso es, valiente, este va buena, hey, artista, eso es, bueno, pararse. Ha merecido la pena estos 20 minutos porque ya está el señor de la CED en la calle de Sanlúcar, usted lo puede contemplar, y al capataz, al chico, chico, buenas tardes. Buenas tardes, amigo, ¿qué hay? El trabajo hay que demostrarlo hoy, sábado de pasión, yo creo que corazón y fuerza hay más que suficiente. Hombre, tenemos muchas ilusiones, lo mismo los costaleros que el cuerpo técnico, y aquí venimos con muchas ganas para que Sanlúcar de Barremada disfruta con el Cristo de la CED. Ya está en la calle y nos queda todavía muchas horas para poder contemplar y disfrutar y rezarle al señor de la CED. Pues sí, poquito a poco iremos haciendo el peregrinado de nuestro señor y lo que Dios quiera, de la manera va a salir todo bien. En la parroquia de la O estaremos también en directo y nos acercaremos de nuevo y te preguntaremos cómo van tus hermanos costaleros. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, chicos, y felicidades también por venirte desde Chipiona, desde Chipiona hasta Sanlúcar, en esta víspera de la Semana Santa de Sanlúcar, en este sábado de pasión, en este Cristo de la CED que comienza a recorrer ya las calles de Sanlúcar de Barrameda, en esta jornada del sábado de pasión. Lo decíamos también al principio, es la agrupación musical de la Sagrada Resurrección la que va a hacer sonar ya, una vez interpretada esa marcha real, la que se va a situar detrás del paso. Como digo, los distintos planos de nuestros compañeros pueden contemplar ese misterio, donde ese crucificado de la CED que creo que se va a subir la cruz, está subiendo la cruz en breves instantes también, para que pueda hermotear desde luego esa magnífica talla, la del crucificado de la CED que tenía su CED también en la cabilla de Ánimas de nuestra parroquia mayor. Como digo, todo está el viento por supuesto, pero qué alegría nos da ver un cielo azul y ese sol que todavía brilla en esta jornada del sábado de pasión. La televisión pública de Sanlúcar de Barrameda, cercano siempre a estas tradiciones muy clavadas en el corazón de la gente de Sanlúcar, nuestra gran Semana Santa y por supuesto el pórtico de las agrupaciones que la jornada de ayer, viernes de Dolores, y por supuesto hoy con tres puntos distintos de la ciudad, en la parroquia de San Pedro de la Jara, el señor de tu tercera caída, que se lo hemos llevado en directo de las cuatro y media, y estas puertas de este centro pastoral que se abre para que sea el crucificado de la CED, el que empiece a andar ya por las calles de Sanlúcar de Barrameda. Nos vamos a acercar porque el martillo va a sonar ya en breves instantes, ya las sonrisas y los nervios se quedan dentro de esta sede, de este centro pastoral porque llega el momento del disfrute, del poder sentirse orgulloso, del trabajo bien hecho, del poder llevar al señor de la CED por todos los rincones de esta feligrecía de la de nuestra señora de la O. Como digo, todas las miradas están puestas en el crucificado, todas las miradas están puestas en el momento en el que veamos también cómo se sube la cruz y podamos seguir avanzando. La cruz se va a subir en este momento, se está subiendo, pregunta uno de los auxiliares del CAMATAD, y como digo, pues estaremos muy pendientes para que ustedes contemplar desde los distintos puntos cómo hermosea esa cruz una vez que sale y tienen la altura que debe ir recorriendo, a la altura que debe ir en cada momento cuando efectúa su salida. Maniobra rápida, desde luego, muy rápida la de efectuar la salida entre todos, porque colaboran todos en poder, ahora sí estamos viendo cómo se mueve un poco la cruz, y que digo, esa maniobra de poder sacar al Cristo desde dentro, y entre todas, que sea todo mucho más fácil. Bueno, pues aguardamos también unos minutos, ahora sí lo estamos viendo, como nuestra cámara puede ir sacando el crucificado que está haciendo. Estamos escuchando nosotros de fuera esa polea que lo va subiendo poco a poco. Se pueden contemplar. Ese momento que algún día, pues, la agrupación terminará el misterio, el completo, ya se puede hacer usted una idea de cómo puede quedar este paso cuando tengas todo su misterio completamente terminado. Sigue subiendo muy despacio. Bueno, pues os puedo recordar que seguimos en directo en estos momentos, son las 7 de la tarde y 26 minutos, y aguardamos ya los minutos previos a que esté el crucificado ya en el sitio, en su altura, para poder, de nuevo, avanzar por las calles del barrio alto. Nosotros, no solo nosotros, estamos los días a las vísperas, también los fotógrafos de la ciudad, están el viernes de Rores y Sao Evación echando instantáneas y fotografías cada una de las agrupaciones, es decir, que todos se dan cita en cuanto a que una agrupación llama a salir a la calle, pues, buena parte de la población se arrima a acompañarla. ¡Gracias! 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 Vamos a despegar a la tienda. Es más bueno que vamos a despegar. Vamos a ver que es todo el acero. Ya te lleva, ¿también? Yo también quiero nada. A poco, a poco, a poco. A poco, a poco. A poco, a poco. Eso es. Ahí, clave, clave. ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Agot! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pues desde Bonanza hemos visto como con que brillante desde luego hicieron los hermanos de la Sagrada Cena, ese domingo, ese novedoso cambio de día, el poder formar parte de la nómina del Domingo de Ramos. Fue la última en entrar en carrera oficial, pero realmente fue la última también en recogerse y la primera en salir, dada la distancia tan lejana que hay desde el centro de la ciudad hasta el barrio de Bonanza. Pues la segunda en poner su cruz de guía en las puertas fue la hermandad de la Puerta de Jerez. También otra novedad importante en esta hermandad era que el cortejo se organizaba en el colegio de la calle de San Agustín, el colegio de Nuestra Señora de la Caridad, dadas también las dimensiones, las reducidas dimensiones de su capilla aledaña a la Puerta de Jerez. Pues nosotros, de Bonanza, nos acercamos hasta la Puerta de Jerez y vamos a ver también un amplio resumen de cómo hizo su estación de militeces y cómo regresó también, en honor de multitudes por la cuesta de Belén, la hermandad de la Borriquita. Lo vemos. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, bueno A ver Sin valiente, sin valiente Esto es un sentimiento, hijo Esto es muy grande Esto es muy grande para ustedes Esa izquierda alante, he visto, hijo Esa izquierda alante, cariño mío Vamos a ver los costaleros Buenos y obedientes Ayudando al compañero, eh Ayudando al compañero siempre, eh La izquierda alante, he visto Bueno, bueno, la llamada cortina Sin artistas, sin valientes Va la izquierda alante La izquierda alante Y caminando ustedes yo Sin valiente, sin Eso es, Zeki, un poquito, cariño Con mucha delicadeza tú Eso es, eso es, artista Que gente más grande, Dios mío Que lo pega la cerita, la cerita Mira, mira, mira Domina ahí, domina ahí Y valiente, ya no te lo traiga más cerca Y vamos pa'lante, hijo Vamos pa'lante nosotros Vamos pa'lante con el señor de la paz, hijo Vamos pa' arriba Con el señor, hijo Que gente más buena, Dios mío Que gente más buena, Dios mío Reposado, niño Vamos a acordarnos De un año entero trabajando Vamos a acordarnos de un año entero esperando, hijo Vamos a escuchar Sin valientes, sin Esándole casta a ustedes Que gente más buena, Dios mío De mi arma Que gente más buena Esa izquierda adelante un poquito Visto yo Un poquito más, hijo Ahí, ahí, ahí Vale, vale, tres, vale, vale Eso es, vale La izquierda atrás Pega la cera Eso Sin valiente, así Mirando ustedes poquito a poco Ahí, ahí Tranquilo, tranquilo Ganándole siempre, eh No nos quedamos parados, eh No nos quedamos parados, hijo Siempre ganándole, hijo Siempre ganándole Siempre arriba con el señor de la paz, valiente Que gente más buena No te lo traiga, Zequi No te lo traiga, hijo No te lo traiga todavía Hay que seguir subiendo con el señor, hijo Te seguí, eh, por ahí ¿Eh? Te seguí, por ahí Visto un poquito Por eso, por eso, déjalo Ahí ya se viste Sin valiente Tened cuidado ahí al costero derecho, eh No te lo traigas, Zequi No te lo traigas, Zequi No te lo traigas Visto, a la izquierda delante, hijo Ganándole siempre No nos quedamos parados, eh Ganándole siempre un poquito Vámonos, vámonos siempre un poquito Vámonos siempre un poquito Así, valiente, así No nos quedamos parados, eh Siempre ganándole ustedes Ahí, ahí, mienta ¡Vámonos! Ahí, ahí, bien Gracias. 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 Hay que seguir con ellos, hay que seguir con ellos. No quedar separados, ¿eh? Atento, bien, bien. No, pero claro... Se desm garde un poco para, pero... Guay 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 guay... No habría palabras para describir cómo regresa al Barrio Alto en esta cuesta de Belén donde apenas cabe un alfiler y donde se sienten orgullosos con ganas y con fuerza. Seguimos acompañando la vuelta al Barrio Alto. Te acompañamos hace unos instantes a Jesús de la Paz. Ahora es el momento de su bendita Madre de la Victoria que regresa también hasta el Barrio Alto. Regresa en honor de multitud, envuelta en el incienso, en el frescor de la gente barriolteña, en la blancura de las flores que lucen, el trono perfecto de la Virgen de la Victoria. Regresa, como digo, a su Barrio Alto y regresa, como saben hacer, como digo, envuelta en el cariño y en el calor de todos sus cofrades. Escuchamos la música y nos pegamos, como siempre, al ladito del paso de la Virgen de la Victoria en este domingo de Ramos, regresando al Barrio Alto. Envuelta, como digo, en el olor al incienso, a las flores, a la música, al cariño que le tiene Sanlúcar a esta dolorosa barriolteña. Nos ponemos al ladito de la Virgen. ¡Vamos! Aprovechamos unos instantes en esta cuesta de Belén, esta arteria que une el centro de la ciudad con Sanlúcar para trasladarnos hasta Barcelona. Al saludo a los que están viendo a través de Internet para Cristina y para Peli. Que sientan cómo vive este domingo de Ramos, el regreso al barrio alto de la Virgen de la Victoria y Jesús de la Paz. Nos quedamos con el sonido que estamos viviendo. ¡Vamos con el único brazón! ¡Echarle casta, Gonzalo! ¡Hay que echarle casta, Gonzalo! ¡Vamos, vigente! ¡Venga, Fargallo con él! ¡Bolorito con él siempre! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos, Gonzalo! Seguimos fijando de aquí a la izquierda, Dante. ¡Vamos, poquito yo! ¡Hay que seguir caminando con ella! ¡La gente buena, de verdad! ¡Eso es, la escuadrilla de arte! ¡Ahí, valiente! ¡Ahí, caminando con la señora! ¡Vámonos, Paquito, con ella! ¡Se le cancha, de verdad, esto! ¡A disfrutarlo, a disfrutarlo! ¡Tú, una vez cada dos años de mayo! ¡Mío! ¡Aciende adelante un poquito conmigo! ¡Contado, corazón! ¡Tú, bueno, bueno! ¡Aí la gente buena, de verdad! ¡Adereza adelante, Danny! ¡Adereza adelante, Danny, un poquito! ¡Bueno, bueno, Danny, bueno! ¡Venga, jugado! ¡Vámonos, Celito! ¡Vamos, tío! ¡Qué bueno! ¡Vamos, hermanita! ¡Vamos a volver a la otra! ¡Vamos a volver a la otra! ¡Vamos a volver aquí abajo! ¡Tranquilo! Vamos a disfrutarlo, hijo, ahí. Vámonos, Kini, otro año más cargando con la peñora, hija. Vámonos, valientes, vamos, mi gente buena. La hemos bebido, Pedro. ¡Ole, mi gente buena, aquí! ¡La hemos bebido! ¡Vamos! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Seguimos de frente, seguimos de frente, más bajo, más bajo, más bajo. Vale, un poquito para Faro. Faro, Faro, bueno. Sigue de frente, Faro. Vamos, vamos, seguimos, 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 seguimos. Vale, seguimos, seguimos. Bien, Faro, ¿qué? Vámonos, para arriba. Vámonos, para arriba. ¡Vámonos, para arriba! ¡Vámonos, para arriba! ¡Vámonos, para arriba! ¡Vamos! ¡Vámonos, para arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Todos por Igua Valiente! ¡Contiento! ¡Echa! ¡Viva! 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 Abajo con él Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Vamos a la tercera tierra ¡Vamos! 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 ¡Anda que no! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 Pues ahí estaban imágenes de Jesús orando en el huerto. Os recuerdo que en estos días también tiene lugar en el Templo de San Francisco el tridu de preparación de los hermanos de la Sagrada Resurrección, que por cierto brillaron y de qué manera también ese domingo de Resurrección. También en breves fechas se volverá al culto nuestra excelsa patrona, la Virgen de la Caridad Coronada. Y evidentemente ahora empezaremos a ir conviviendo con hermandades por cantidad de actos de convivencia, incluso culinarios que nuestras hermandades nos tienen preparados. Todo eso tendrá cumplida información a partir del miércoles de la semana que viene. Nosotros hacemos un alto y esperemos que os haya gustado este resumen de lo vivido, como digo, durante la Semana Santa en nuestra ciudad. Por el nombre de todos los compañeros, muchísimas gracias y muy buena noche. Gracias. 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 Gracias.